Música 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 Lo primero que estoy muy contento porque siendo el día de la cantera pues ha podido sacar el partido han tenido oportunidad de jugar algún ratito los chavales que nos ayudan semanalmente muchísimo, sin ellos sería imposible, no tanto como estamos, poder jugar situaciones 5-4-5 y me alegro que hayamos tenido oportunidad de jugarse un poco Bueno, el partido ha comenzado donde hemos estado muy concentrados, sabiendo las cosas que teníamos que hacer llevando la bola donde queríamos, queríamos jugar interior, cargar sobre el partido de Sandy atrás estábamos listos y nos hemos ido de 16 puntos y ahí hemos pensado que el partido se había terminado y evidentemente nada más después de la realidad cuando juegas con un equipo que se está jugando tantísimo como Marini ellos iban a apretar sin duda así lo han hecho a nosotros no éramos capaces de meter de 3 nos hemos ido luego con un porcentaje del 25% librando tiros muy fáciles no éramos capaces de anotar ellos nos castigaban nuestras once pérdidas y cada vez que reboteaban con situaciones de ventaja y se nos ha ido un poco la luz que teníamos al principio del partido luego hemos vuelto a recomponer hemos vuelto a crecer desde la defensa nuestros porcentajes de los tiros de 3 han subido hemos sabido leer mejor la situación complicada que siempre se representa jugar contra un equipo donde muchas veces juegan con 4 aleros o incluso con 5 exteriores como jugaron los últimos minutos nuestros grandes se les hacía complicado pero bueno ya teníamos habíamos vuelto a coger el pulso al partido creo que nuestras defensas zonales en bandas y en fondos también nos han funcionado bien y nos gustaría destacar la defensa de Carlos Toledo en el poste bajo que para mí ha sido fundamental para poder sacar el partido y luego bueno hemos tenido dos partidos placenteros entre familias durante toda la temporada ha sido el de Prats y el de este y lo que decía al principio los chicos que nos han ayudado durante toda la semana en tener la opción de participar Santi Parra es muy valiente y el tío ha asumido el giro a poner la bola en el suelo a la línea meternos los dos bueno estoy satisfecho y sobre todo mantenemos una semana más la ilusión de seguir intentando meternos en un playoff sabiendo las dificultades que tienen pero bueno tenemos otra vez el club vuelve a estar ilusionado nosotros estamos muy ilusionados y la asistencia y la asistencia y la asistencia también es lo que quiero alargar lo más posible en forma de transformar ¿ya se habla de prío? bueno la permanencia de Barça ha ganado o Huesca ha ganado o sea la gente de trabajo gana lo que pasa es que lo que yo te decía seguimos sumando el seguir sumando lo sigo viendo con otra perspectiva no está matemáticamente conseguida pero sí que me da la tranquilidad el ver que en las últimas 7 jornadas habrán terminado 5 partidos o sea que tenemos un esfuerzo ahora como equipo grande para que no lo consigamos no podemos cantar victoria pero si hoy hubiera un perdido y Palma que ha perdido en Burgos y la que está jugando la Torre o la Torre en Melilla hubieran ganado pues nuestras opciones hubieran sido prácticamente nulas y ahora podríamos seguir bien un superior pero ¿qué era algo que ha querido? bueno cuando hemos querido no había un momento que queríamos y no podíamos o sea cuando se nos han puesto a 6 después de 16 puntos no estábamos jugando bien hemos vuelto a recomponernos pero hay un momento que no vamos a jugar porque es un equipo muy complicado de jugar su forma de entender el juego es muy complicada encima castigan con ventajas con ventajas Roger nos anotaba Jorge nos anotaba pero para mí la clave ha sido el poder para la a Gersen y a Kei y la defensa también me gustaría que quedara claro que la defensa que ha hecho Sergio Pérez de Mujica ha sido tremendamente buena porque venía también de meter 7 triples en el último partido a Grubos y ha defendido extremadamente muy tiene que ser la defensa sobre de Carlos sobre Ben de Sergio sobre Mujica y de los grandes contratos en el último partido sí 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 y fue un partido parecido nos fuimos al principio lo dominaron se nos pusieron por encima y luego hubo forma de de volver a coger el sur al partido y bueno ya no somos el único que el partido yo creo que el el público en Cáceres valora el esfuerzo que estamos haciendo el club el equipo por mantener esa ilusión y el esfuerzo que hacen los los jugadores Petit Negros Unidos son Cáceres Petit Negros Unidos son Cáceres Petit Negros Unidos son Cáceres